¿Qué es el candidato a senador del PRM? Y aliados. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno acaba de poner un huevo, un huevo del tamaño de la catedral, ha puesto Guillermo Moreno. Guillermo Moreno se ha puesto y ha publicado en sus redes sociales un mensaje, un mensaje con motivo del Día de la Independencia de los Dominicanos. Y todo está muy bien. El mensaje, un precioso mensaje, ¿verdad? Lo único en donde se equivocó, y dicen, decían antes, se equivocó medio a medio, yo creo que se equivocó más de medio a medio. Este señor, un señor ilustre como este, un defensor de la nacionalidad. ¿Pero qué pasó, Guillermo Moreno? Bueno, señores, el mensaje que publicó en sus redes sociales, con su voz, Guillermo Moreno, tenía en el fondo un tema musical. En el fondo tenía un himno. Si hubiese sido el himno de la República Dominicana, todo el mundo hoy lo estuviera celebrando. Pero sucede, sucede y viene a ser, que lo que tenía en el fondo Guillermo Moreno, cuando publicó este mensaje, era el himno de los Estados Unidos de América. ¿Celebró la independencia con el himno de los Estados Unidos de fondo? ¿Usted escuchó bien la barbaridad que fue que hizo Guillermo Moreno? ¿Celebró la independencia de la República Dominicana utilizando de fondo el himno nacional de Estados Unidos? Oígame, pero señor, usted no tiene quien lo controle. Ahora sí me dio miedo. A mí me habían dicho que él no estaba bien, pero yo no sabía que era tan mal que estaba Guillermo Moreno para hacer una barbaridad como esta. Arnold, yo no quiero ver nada, pero quiero oír. Ponme el audio de la mano para que lo escuchemos a ver qué es lo que dice. Si se escucha el audio ya, no sé si se escucha. En este 180 aniversario de nuestra independencia nacional, ratificamos nuestro compromiso con la democracia, la justicia, la libertad y la soberanía nacional, que fue el legado imperecedero que nos dejaron los trinitarios y Juan Pablo Duarte, padre fundador de la nacionalidad dominicana. Entonces, cuando usted oye esto, yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que alguien haga una barbaridad como esta? Y es que no están probando lo que están haciendo, están grabando solo. Mire, Guillermo Moreno, usted debe pagar a un agente que lo atienda, que atienda estos detallitos. Y cuando usted vaya a grabar algo, usted es un candidato, tiene que grabarlo y probarlo, y probar que lo que usted va a difundir está bien, que no tiene fallas, que está correcto. Que el himno que tiene en el fondo es el himno nacional de República Dominicana, no el himno de los Estados Unidos. Entonces, él, que hizo esto, tratando de conseguir notoriedad y voto, lo que ha encontrado es el rechazo de la población que ha visto esto. Y ha tenido que salir ahora pidiendo disculpas por ese video que contenía ese fondo musical con el himno de Estados Unidos. Guillermo Moreno se disculpa por ese video, por ese video del himno, con el himno de los Estados Unidos. Y esto que pasó es algo que nos dice que no es fácil, que no es fácil usted enfrentar en este tiempo a un candidato que tiene gran popularidad en las redes sociales, a un candidato que tiene gran aceptación en la juventud. Entonces, Guillermo Moreno quiere como entrar a pelear en el mismo terreno donde está su contrincante, que es Omar Fernández, que tiene una gran popularidad en las redes sociales y que le cae bien a muchos de los que utilizan las redes. Entonces, con esta metida de patas que ha dado Guillermo Moreno, pues está siendo duramente criticado en las redes sociales. A pesar de que él se disculpó por publicar ese video, Moreno dijo que en su equipo de comunicación de redes sociales hubo una falla. Siempre he asumido, siempre he asumido la responsabilidad y esta no será la excepción. En nombre de mi equipo pido disculpas, dijo en sus redes sociales. Ahí está, una falta, pero una falta grave de Mr. Guillermo Moreno. Una falta, una falta tan grave que hace que Guillermo Moreno tenga que salir a pedir disculpas. Dice uno que está aquí atrás de mí, dice que, ay, pero así, así no le ganamos a Cuba. Así era lo que decían antes cuando se estaba jugando en deporte, que Cuba era un bastión y era difícil ganar. Así no le ganamos a Cuba. Ay, dice Guillermo Moreno, pero así no le ganamos. A Omar, así no se le gana a Omar Fernández. Arnold, se nos acabó el tiempo. Gracias, muchas gracias a todos por esta hora que han compartido con nosotros. Esperamos que mañana nos acompañen en una nueva entrega de este espacio en política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Estras. Nos vemos. ¡Gracias!